Enseguida, puedes preguntar cuántos más bajas y como ven, las cuencas. Pues si quieres llegar a los nueve. Quiero ver la luchadita. Claro, si la puedo. Vale. ¿Dónde está acá? ¿Te quedaste dormido, verdad? No, no, no. No, no. ¿Qué es eso? No, doctor. Sí, no vale. Que nos bajas algo, doctor. Voy en camino.